Hola, ya que con el video de abrir mis bolsitas de dulcitas que me tocaron en la escuela Vamos a abrir el silbatito Y como ven, tiene tantos dulces para probar Así que lo vamos a abrir Espérenme un ratito que acomodo mi celular Y listo Y por cierto, vamos a probar una de estas Está riquísima La segunda parte se las doy acá Nos vemos